...dependientes de todos los municipios del estado de Chiapas, de todos los funcionarios del estado y que todos hagan buen uso del recurso público porque finalmente son administradores de los recursos del pueblo y entonces creo que nuestro compromiso no es solamente estar atentos a quienes buscan una reelección sino estar atentos por todos quienes ocupamos un cargo público. Me parece que los candados que se pusieron en la pasada reforma electoral que nosotros aprobamos son suficientes para evitar que quien tenga desvío de recursos pueda participar y ahorita se está acumulando por una iniciativa que se presentó una 3 de 3 que no hayan violentadores, que no hayan acosadores sexuales, que no hayan deudores, detenciones alimentarias pero que muy probablemente a través de un lineamiento de bienes se pueda impulsar ampliando este ley. El punto donde yo me quería centrar es el que abordó al final el diputado Marcelo en mi candidato de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Presidenta de la Comisión contra la Violencia Política de las Mujeres que esta legislatura tiene como ejemplo nacional se va a legislar para que hombres en particular que sean deudores alimenticios toda esta serie de infracciones a la ley nosotros tenemos muy claro cuando se violan las leyes en materia fiscal, en materia de cuentas públicas pero dejar muy claro y en lo particular que en este Congreso no vamos a respaldar gente que no cumpla con la honorabilidad que son parte de los requisitos para ser presidentes municipales para ser diputados federales, a todos hacer un atento llamado a presidentes de partidos quienes son los principales violadores de los derechos políticos de las mujeres en que estamos atentas, no queremos gente que esté violentando en su vida particular también no solo la ética y la honorabilidad que la piden como requisitos, se refiere a cosas públicas se refiere también en ámbitos de materia particular, no queremos golpeadores de mujeres no queremos gente que está intimidando a las mujeres, gente que son deudores, alimenticias, violadores y para que seguimos la lista, que esto ahora, este Congreso en su integrado con mujeres con los hombres solidarios, porque aquí los hombres han sido totalmente pro mujeres y solidarios con nuestros temas vamos a tolerar a violentadores, a delincuentes porque son delincuentes quienes infrigen la ley en violación de derechos de mujeres, así que vamos a estar atentos y vamos a pedir que todas las instancias pertinentes apliquen en peso específico y justo por supuesto de la ley, para que este tipo de personas imprimidores de la ley no puedan ocupar cargos públicos, solo eso falta, gente que viola a hombres, que violan a mujeres hombres, dirigentes de partidos que violan los derechos políticos de las mujeres vayan a querer ocupar cargos como diputados, como presidentes no vamos a permitir y desde aquí vamos a estar muy atentos para que este tipo de delincuentes no lleguen a ocupar cargos públicos, esta es una demanda del pueblo chepaneco, pueblo mexicano y a favor de todas las mujeres que han sufrido o hemos sufrido algún tipo de violencia muchas gracias a todos gracias presidente solo decirle a la compañera Yanet que no todos somos iguales yo soy un activista pro género, lo he dicho siempre vengo de una familia de nueve hermanos de los cuales cinco son mujeres más mi mamá, seis y cinco varones en casa y estoy acostumbrado a compartir a recibir, a dar a soñar a trabajar juntos siempre con mi familia con mujeres y bueno decirte compañera que no todos los partidos somos iguales el PES es el partido de la familia de los valores y la vida y justamente la vida emana de las mujeres hay un caso que está ahorita en medios del presidente municipal de Mochila un violentador de derechos y quisiera escucharte defendiendo a esta compañera a esta ciudadana que no solamente no le dan el derecho al reconocimiento de su hijo sino que también no se le da pensión y le están violentando sus derechos ahí este caso debería de ser traído al pleno de esta cámara para ver qué vamos a hacer con este presidente municipal que está acusado también de corrupción dicho por la misma señora que lo incrimina y poner en orden estas cosas y estoy completamente de acuerdo contigo en que se haga este exhorto a los dirigentes de los partidos y que también asumamos la responsabilidad de defender los derechos de la mujer en hechos y yo sé que tú eres una gran promotora de estos derechos me gustaría porque mira no es un tema personal con este señor de Mochila que lo hemos denunciado mucho en Mapastepec el síndico municipal fue desaforado y encarcelado justamente por golpear a una mujer y así ha habido otros casos como Panteló y otros acontecimientos entonces habría que hacer algo con el tema de Mochila gracias por la participación presidente para hacer el comentario que el tema de Mochila que mencionaba el diputado María de León ya varias compañeras estamos organizándonos para hacer frente a este tema ya lo hemos hecho en temas anteriores como bien lo mencionó como el tema de Panteló que además fue una denuncia histórica en el DPC es el primer violentador que tengo que reconocer que lamentablemente pertenece al partido a la revolución democrática pero desde el partido a la revolución democrática también hicimos la denuncia correspondiente lamentablemente es el primer violentador que esté en ese registro nacional de personas que violentan los derechos políticos y electorales de las mujeres pero así como el PRD se manifiesta a favor de estos derechos como el PES lo ha hecho con el diputado María de León ya muchas de nosotras estamos buscando la manera para que se garantice el interés superior del niño en el caso de de Mochila y seguiremos trabajando para tal efecto también estoy aprovechando esta ocasión y solo aclarar por lo que se mencionó del caso de Mochila hemos recibido a la compañera se le está apoyando y aunque he platicado con muchos espero el apoyo de todos los diputados para que ninguna persona que está siendo violador de leyes civiles en el caso de no reconocer la patria potestad pueda seguir en función nosotros estamos pidiendo inclusive la posible remoción del alcalde si así se procediera para no poder seguir en el cargo y en su caso enfrentar la ley y lo que tenga que ser todo el peso de la ley a quien violente mujeres y chiadas es todo diputado presidente